Música Regálame una luna aunque sea ajena Luciendo azul bordado de lino y coral Tu corazón desnudo en tu enas oceas Escriturado solo, para mi nada mas Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido mas Solo te pido que me des las llaves de tu corazón pa' no irme jamas Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido mas Solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas Eso me basta, solo me basta Que te entregues todo tu amor tan solo, pido y nada mas Eso me basta, solo me basta Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido mas Una flor, una sonrisa, no me importa que el tiempo vaya deprisa Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido mas Si estoy contigo, no tengo frio, tu eres mi alivio Este es tu grupo valente Porque no avisaste que te irías, porque lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado, para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vuelta y no decirte mi gran torpeza Fue amarte, pensarte, entregarte el alma por completo Y hasta creer que tus besos serían eternos Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida Dime como seré feliz, si aun no se bien porque me olvidas Dime también porque razón, solo esperaste a que te amara Vamos dime que sucedió, quiero escucharte, vamos a hablar Dime que voy a hacer sin ti, como ignorar tanta tristeza Dime que no te piensas así, o que tal vez pronto regresas Dime que voy a hacer sin ti Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida Porque nunca antes confesaste, que tenías en mente abandonarte Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida Como sacarte de mi corazón, para sanar esta herida Dime que voy a hacer sin ti, como sacarte de mi vida No se que nos pasó, nuestro amor se derrumbó Aquel día, amada mía Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que sanan mis heridas Es por tu amor que vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que me hace revivir Es tu amor un mañana un sonreír Es tu amor mi razón de estar aquí Es tu amor la alegría en pleno abril Es tu amor uno de más yo estaré Es tu amor un siempre te cuidaré Es tu amor que me dice Que jamás pierda la fe Es por tu amor que hoy lucho por mi vida Es por tu amor que sanan mis heridas Es por tu amor que vuelvo a alzar el vuelo Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es tu amor que me alegra la vida Es tu amor quien sana mis heridas Es tu amor que me enseña a volar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perderme Sueño con sus besos Sueño con su cuerpo No me queda tiempo para mí Hace tanto tiempo Que no soy el mismo Justo desde el día Queda a ti Son siete melodías Que el espíritu de años dirán Me dirán que estoy feliz